¿Qué tal mis hermosos? Bienvenidos a su canal VIVETIPSTV y yo sé que ya lo notaron Tenemos un nuevo look, tenemos nuestro pelo de vuelta, ustedes no tienen idea de lo bien que se siente sentir mi cráneo Es algo extraño, de verdad que tener extensiones cosidas, el look se ve bellísimo Pero es súper incómodo y doloroso y estoy más que feliz de recuperar mi cráneo y mi pelito Que de verdad que luego de las extensiones tengo que hacer un review sobre eso, he quedado sin un pelo He quedado más calva de la cuenta Pero nada, vengo de grabar unos videos de Instagram tanto con este maquillaje y también con el sacado del pelo Así que esperenlo, los espero por allá en mi Instagram personal VIVETIPSTV Y si eres nuevo por aquí, antes de comenzar con esto que ya leyeron en el título te invito a suscribirte Es súper simple, solamente debes darle click al botón rojo que está más abajo que dice suscribirse Y por igual dale click a la campanita para que seas el primero en ver nuestros videos Y también si ya estás aquí y ya me escuchaste decir todo esto Pues entonces dale me gusta y apóyame con ese dedito arriba Y nada mis hermosos, como lo pudieron ver en el día de hoy Estaremos haciendo algo que nos encanta Algo que yo amo muchísimo Porque todo el que me conoce sabe cuánto amo el olor a nuevo Y nuestra familia de Glanfield lo sabe y siempre me complace con otro review y unboxing Así es mis hermosos, en el día de hoy estaremos haciendo este segmento que tanto amo Review y unboxing y estaremos viendo el nuevo Señores, esta cosa, ustedes dirán Ana tú siempre dices eso Pero esto me gusta porque todo de belleza a todas nos gusta Y está a un precio muy asequible según pude ver en Amazon Es este espejo 3D con luces Bueno, 3D no, 360 por favor Aquí está de Glanfield La luz no me deja aquí, aquí lo pueden ver mejor La caja como siempre, esta gente se botan y un poquito más con lo que son los empaques A mí siempre me encanta, es como que tú le pones un moño y ya Tú lo puedes regalar, bye bye Ese es tu regalo Entonces vamos a ver qué trajo esta cajita en este momento Así que no se vayan porque enseguida vamos a comenzar Ok mis hermosos, ya les dije Esta es la caja, pesa un poquito Pesa como 8 libras en el envío Así que tendrían que pagar aquellos que no vivimos en los Estados Unidos Si no tenemos free shipping tendríamos que pagar Dependiendo el courriel con el cual traigamos nuestro paquete Vamos a ver lo que tienen dentro Ay, ya puedo oler de nuevo y eso me encanta Ok, hermosura Súper protegido, dije que estaba protegido, vean Hiper protegido Ok, veamos, veamos, listo Están a punto no solamente de ver cómo es el espejo por dentro Están a punto de ver todo el reguero de la habitación donde filmamos Así que listos, preparados Ya, ya está Oh mi Dios Uy, me encanta como me veo Veanlo, ahí, allá, bueno Pueden ver, allá pueden ver las luces Unos cuadritos, el techo, la cortina Esto es, tiene tres espejos y de verdad chicos que vean el size Es de hombro a hombro y un poquito más O sea, es como mi cuerpo completo Está buenísimo Y vean, pueden hacerle esto That's super cool Gladfield, gracias De verdad que cuando ellos me mandan cosas Yo me siento muy feliz porque son parte de la familia Vivitips, te vemos Ok chicos, y viene esto que es para parar lo que sería el espejo Vamos a verlo Aquí está y vamos a ponerlo Esto no puede estar más cool De verdad que no Dice que usa cuatro baterías AA Pero que también tiene un USB Charging Operator So, así que podemos también conectarlo Bingo, gracias A mí me encantan mis cosas recargables Y justamente tengo un cepillo de maquillaje de ellos Para quitar el maquillaje Y hacer limpieza profunda en el rostro Y es recargable Y es una maravilla O sea, vean que ¡Ah! Y trae esto también Vean que chulería con el stand Y todo Ok, allá vean el espejo Más todos los regueros de la casa El espejo Y esto, ¡qué locura! Y esto es para ver los detallitos más minuciosos Que tenemos en la cara Está buenísimo Dice claro Aquí en las instrucciones Vamos a leer Que hay que mantener lejos el agua O sea, que no se les ocurra No se puede utilizar en el baño O sea, donde hay agua Porque puede darte corriente Puedes morir de un corrientazo La base tiene como si fuera un cosita aquí Donde... ¡Ay! Perdón Donde puedes poner tu maquillaje Y está buenísimo Esa persona que hace maquillaje Y no saben No tienen una ring like O no saben qué llevar Pienso que esto es una muy buena idea Para las maquillistas Para nosotras las mujeres Que nos vivimos maquillando Para eventos Esto definitivamente Se va a convertir O ya se convirtió En una de las cosas Que voy a llevar Para los viajes de trabajo Porque a veces No hay un espejo En el cual pueda ver bien mi maquillaje Y ustedes chicas saben Que si no podemos ver bien Nuestro maquillaje No sabemos lo que estamos haciendo Entonces déjenme conectarlo Está un poquito incómodo El conector Porque es como aquí abajo Vamos a ver ¡Vamos a ver! Ok ¡Oh! Yo pensaba Que todo el tiempo Tenía que estar así Pero no, vean Las vueltas que tú quieras Y como tú quieras Oigan Me retracto con lo que dije Que esto parece un material simple Porque ahora que le hago así Y puedo sentirlo mejor Tiene el grueso De una capa De una laptop Por así decir O sea que No está para nada simple Está bueno Ok Está conectado Vamos a ver Ok Preciosuras Aquí está el espejo Ahí estoy yo Como pueden ver Allí están todos los regueros Entonces estoy tratando Ok Ahí lo podemos ver Totalmente bien ¡Ey! ¿Cómo están todos? ¡Ey! Ok Entonces vamos a ponerlo Más Y vamos a ver Si logro Hacer esto por mí misma Porque estoy llamando A mi hermano Y nada que aparece Dice que le demos click aquí ¡Oh! Ok Ok Me gusta Vamos a darle Vamos a ver Ok Esa es la cantidad De luz Que da Ok Solo da Un toque de luz Quisiera que viera Mi cara ahora mismo No es que me entusiasma Muchísimo Porque yo amo la luz Ustedes vieron Mi review de los espejos Y me encanta Todo como que sofocante En luz Yo grabo con mucha luz Aunque no lo parezca A veces Aunque a veces Estoy sobreexpuesta Entonces Como que Vamos a ver Las instrucciones Ok Ok Chicas Estuve leyendo Las instrucciones Aquí están Ok Y dice ahí Get your finger On the power switch To touch again The light Will be turning off Si lo leí bien Y dice que Keep your finger O sea mantén tu dedo En el power switch Y tú vas a poder Ajustar la luz Y el brillo Que necesitas Entonces vamos a ver Si lo dejamos Presionado Entonces Si va a darme más luz Dejenme encarme Porque esto Esto me mantiene Como que Muy entusiasmada Y vamos a ver Chicas Es cierto Es cierto Es totalmente Cierto Vean Vean esto Lo prendí ahí ¿Verdad que sí? Ok Vamos a ver Si lo dejo presionado Se apaga Pero si lo dejo Prendido Ilumina Muchisísimo más Y va disminuyendo Excelente Lo descubrimos Ok chicas Esta es la luz De Glantfield De verdad que A mí Me encanta Y no sé a ustedes Qué piensan Yo espero Sus comentarios Ok mis hermosos Y hasta aquí Nuestro review De este increíble Espejo 360 De Glantfield Definitivamente Que estoy muy enamorada Y ustedes dirán Tú siempre te enamorada Pero la verdad Es que Les voy a decir algo Si Algo no me gustara Yo se los dijera De inmediato Y yo creo que Ya lo vieron Porque Nuestro video pasado Fue justamente Una reseña O el antepasado Una reseña Del pelo De las extensiones Bella Mi Hair Que si no lo has ido a ver Tienes que ir a ver Porque yo les recomendé Mucho el pelo Porque estaba muy emocionada Pero con el tiempo No me fue bien con él Y quise ser sincera Con ustedes Así que si Llegase a pasarme lo mismo Con uno de los productos Que hemos hecho Review y unboxing Créanlo Que yo voy a hacer Absolutamente lo mismo Lo voy a desmentir Y les voy a decir A ustedes La real Y más honesta opinión Porque esto se trata De orientar E informar correctamente Así que niñas Hasta aquí Nuestro review Y unboxing Del espejo De Glantfield Muchísimas gracias Por estar aquí Definitivamente me lo quedo Esto va a viajar conmigo Está súper empacable Desalmable Y todo lo que quieran decir Si eres nuevo por aquí Te invito a suscribirte Recuerda que es súper fácil Solamente tienes que darle click A ese botoncito rojo Que está más abajo Que dice suscribirse Por igual Dale click a la campanita Para que seas el primero En ver nuestros videos Y no te pierdas ninguno Y por igual Si ya llegaste hasta aquí Y escuchaste todo este palabreo Dale me gusta a este video Para que me apoyes Con esas manitos arriba Así que mis hermosos Los amo muchísimo Dios me los bendiga Un beso grandísimo Nos vemos en un próximo video informativo Aquí en ViviTipsTV ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!